hola qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a este canal dedicado a ustedes este canal está titulado marcos y sus monos su servidor marcos pintor los llevará a lo largo de este vídeo y en este su bonito canal que se estrena hoy precisamente con este vídeo que están viendo en este momento de qué se trata este canal bueno pues de hacer algunos reviews de figuras tanto originales como alternativas de saint sella y de algunas otras líneas que no soy muy coleccionista de otras líneas pero si tengo algunas cuantas o me gustan algunas figuras y pienso empezar a pues hacer los reviews vamos pero queríamos empezar este vídeo precisamente con esta pieza esta pieza es una reedición de los años 2000 del cisne yoga vintage armadura b1 versión italiana qué tiene de particular esta pieza bueno hablemos un poco de la pieza cuando en aquellos años la compañía bandai decidió a sacar los ahora sí que las reediciones de las figuras se les ocurrió contratar a una compañía contratista para que hiciera este trabajo a bandai no las hizo literalmente bandai en su en sus fábricas entonces le pidieron a esta la empresa contratista llamémoslo así que realizara estas figuras la compañía la compañía las realizó pero cuando se realizó el cómo llamarlo el el proceso final de calidad cuando bandai es la última revisión no les gustó la calidad entonces qué pasó que dijeron sabes que pues yo no la quiero no me interesa tu figura pero ya habían hecho esta y muchísimas más y en producción en masa entonces dijeron y ahora qué hacemos con los monos pues bueno no hubo de otra más que bandai les dijo bueno sabes que ya trabajaste ya los hiciste ok te los pago véndelos en italia pero no los vendas bajo el nombre de bandai y de ahí viene amigos este loguito de yochi precios y qué quiere decir esto que como no tuvieron la licencia de bandai para poner el logo de bandai aquí pues se inventaron esta marca y bajo esta marca salió a la venta entonces curiosamente esta empresa fue la misma que hizo las demás reediciones hk como el esta misma figura o los b2 por ejemplo que si los aceptaron o sea no sé por qué la versión hk si la aceptaron y la versión para italia no a final de cuentas esta compañía aprovechó eso y van a ver muchas figuras de las hk en estos empaques o figuras de estas en empaques hk porque la compañía a final de cuentas hizo lo que le dio su gana pero pues todo sea dinero como en estas compañías y vamos a ver más a detalle que nos ofrece esta figura vamos a empezar con la caja la caja al frente pues vemos el logo en italiano y cavalieri de lo zodíaco aquí algunas anotaciones algunas inscripciones que lleva el nombre de yoga no viene como tal sino viene como cristal y el signo desconozco si en italia así se llamaba el personaje si alguien lo sabe déjenlo por favor aquí en los comentarios y háganmelo saber dice personaje transformable bueno sabemos a lo que se refiere dice que es un producto original visto como en la como en la tv y pues tenemos a yoga ahí en todo su esplendor y atrás pues el cosmos vamos a verla por el lado de al lado por un costado y tenemos igual el logo la caja es un poco deteriorada disculpenme ya tiene un ratito pero al final de cuentas quería mostrárselos igual cristal y el signo y una pequeña imagen de como viene el manual como ustedes ya los conocen la mayoría y que no pues más o menos así viene ahorita lo vamos a ver y nuevamente el logo de la compañía por la parte de atrás enfoca 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 esta cosa no enfoca pero bueno por la parte de atrás que vemos igual el logo de la de la serie en Italia el nombre del caballero ya la figura armada con su con su armadura el object igual algunas inscripciones y algunos miembros de la colección están los cinco caballeros de bronce y abajo algunos de los dorados y pues ya saben colecciona los toros todos son doce dorados son cinco de bronce etcétera etcétera y por el otro lado tenemos la constelación o el object y de igual manera la otra parte del del manual muy bien vamos a proceder a ver que hay aquí adentro vamos a abrirlo ok dentro nos vamos a encontrar que ya se cayó la armadura permítenme arreglar este desastre para que lo puedan apreciar un poquito mejor son desastres que pueden pasar no me lo tomen a mal tenganme paciencia y confianza digo por ahí un personaje político muy emblemático últimamente ok aquí está volvió a hacer su show sí señor ok perdonen mi mano que se atraviesa pero no se quiere acomodar esta pieza ahí está básicamente ahí está la pieza que encontramos la figura tal cual como en los vintage de antaño las piezas metálicas de la armadura como en antaño las piezas plásticas el object y otra vez hizo su show la bolsita con los espolones y esta pieza que es para el object básicamente se sigue cayendo entonces ya los vamos a ver aquí abajo básicamente de aquí estamos hablando es una figura tal cual vintage si me permiten decirlo si es una pieza un poco baja en calidad no mala aclaro que no es mala la pieza en absoluto es mala no se compara con la calidad japonesa pero si es muy muy buena pero no excelente vamos a sacarla un poco para que ustedes la veja vamos a sacar al cisne si se fijan el rostro es muy bueno tiene el esculpido muy bien de hecho demasiado bien pero la pintura no es tan buena de hecho si se fijan las cejas son azules un dato que pues no no cuadra muy bien en mi opinión aún así se ve bien tiene un poco de rebabitas aquí y el color del cisne si lo logran apreciar un poco pues es no sé si por el color de la de la toma se vea pero sí yo creo que sí se ve es bastante claro a diferencia del azul marino que estamos acostumbrados de yoga este es un azul un poco más tenue más claro y el color de la piel pues es de un tono no tan no tan moreno como los vintage japoneses pero sí un poco oscuro aquí están sus zapatitos metálicos también en cuanto a la calidad de las piezas siguen haciendo su show pero así las vamos a dejar pues trae muy buen acabado realmente yo creo que el problema que tuvo Bandai fue más el de los colores que el del acabado de las piezas el acabado de las piezas es muy bueno muy 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 bueno se ven bastante bien todas sin excepción aquí están miren son bastante bastante buenas la actividad es buena bueno ya que nos hizo el favor vamos a revisarla son bastante buenas ahí las están viendo amigos míos por si alguna vez ven estas piezas pues andan más o menos al precio de las HK a veces hasta un poco más económicas pero realmente son buena opción para quien no tiene para comprar a lo mejor la edición francesa de los años 80 o la edición japonesa de los 80 que está por las nubes esta es una buena opción para llenar el cuadro algo que quiero aclarar es que yo siempre he estado de acuerdo en que uno coleccione lo que a uno le gusta no realmente que se vaya por lo más caro lo más barato simple y sencillamente si lo que tú quieres es rellenar el cuadro y quieres hacerlo con una figura alternativa pues puedes hacerlo no hay ningún problema con eso vamos a ver las partes plásticas vamos a llegar a este punto espero una disculpa está un poco duro aquí está bastante bueno no tiene la misma calidad del metal pero está bastante bueno tiene buena calidad como les digo al final de cuentas para un para una opción de tenerlo como una opción más para tener a la figura pues está de lujo ya poco a poco el tiempo irá diciendo como les digo si lo pueden rellenar con reediciones o figuras alternas y lo que les importa es tener al personaje por el amor a la serie y no están casados con la marca pues esta es una muy buena opción además de que esta es una figura con licencia no porque no le hayan puesto logo de bandai quiere decir que que no tenga la licencia de saint se y así la tiene simple y sencillamente bandai no quiso poner su logo pero eso es otro boleto miren las alas como les digo no es la misma calidad del metal pero no está mal la verdad no está nada mal voy a mover esto un poquito para sacar el object y que lo puedan ver aquí está muy 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 bien muy bonito tiene los ojitos pintados eso fue uno de los detalles que yo creo que también no le gustaron a bandai no sé por qué demonios hicieron eso pero pues parece el cisne de junini pero aquí está a final de cuentas cumple con su cometido ok que más tenemos por aquí el manual llamate a yoga el manual que es tal cual el manual vintage obviamente con el logo de Yoshi Precious y el caballero y de los zodiacos cristal y el signo pero es el manual tal cual tal cual aquí está hecho en china Yoshi Preciousi etc etc advertencias pero esta es la parte a la que quería llegar para que vean que efectivamente es una pieza licenciada 1986 Masami Kurumada Suecia Toyen Animation licenciada por Yamato lo que pasa es que Yamato tiene por ahí un contrato con Bandai o son filiales de alguna manera no sé quién adquirió a quién no sé quién le prestó a quién pero aquí está año 2000 y al final de cuentas pues Yamato de alguna manera tiene la licencia también con Bandai de hecho a mí me tocó verlo con el ahora verán porque no me acuerdo con el Misty Midcloth la etiqueta no dice Yamato pero dice Toynami que de todas maneras van ahí junto con pegado entonces pues este es el manual y qué les parece si armamos la figura bueno antes de armarla qué les parece si vemos un poco la actividad de la articulación pues básicamente lo mismo que las figuras vintage exactamente lo mismo tiene buena rigidez yo la verdad ya lo he armado un par de veces pero es bastante rígido para para comparativa con algunas otras o los Knock Off o los Bootleg que la verdad no los den mérito yo tuve muchos Bootleg en mi infancia y me encantaban sí está bastante rígida los Bootleg si lo recuerdan eran bastante endeables a veces en cuanto a articulaciones uno los sacaba de la caja ya bailando este no se nota que a pesar de que no le gustó la calidad de Bandai es bastante rígida y eso es muy bueno pero bueno vamos a pasar al armado denme un momentito para no hacer tan largo el video y enseguida lo vemos ya armado y listo amigos aquí está el cisne cristal y el signo dice la caja aquí está la figura armada es muy buena me acabo de dar cuenta que le puse los brazos al revés pero aquí está buena estabilidad buen diseño no está nada mal tiene este detallito que descubrí que la pieza de esta pierna no embona como uno quisiera ahí está ya embono pero les apuesto que si la vuelvo a mover se vuelve a caer pero ahí está lo que importaba era verlo armado vamos a cambiarle los brazos porque me da no sé qué ansiedad ver la figura así benditos reflejos vean la ventaja que tiene despertar al séptimo sentido a la primera ahora nada más necesito que Atena me ayude a poner este brazo ahí está pongamos el otro ahí está amigas amigos amiguitas amiguitos aquí está el yoga italiano véanlo brillar aquí está vamos a ver si lo podemos poner un poquito más cerca con esta mejora para que lo aprecien un poquito más aquí está ven lo que les digo de esta pieza aquí está es bueno muy bueno le podemos poner el object por un lado ahí está el cisne yoga en todo su esplendor si me lo preguntan o es lo que les interesa saber vale la pena la figura si lo vale por el costo que tiene en comparación del vintage japonés japonés o de las ediciones españolas que están por las nubes lo vale si lo vale quieren algo de mejor calidad pues habrá que invertirle en los japoneses pero es una muy buena pieza realmente es una buena pieza y que les gusta no creo que por muy caro lo encuentren arriba de los 1500 pesos o sea pagar más de eso por esta figura sería un robo yo creo que se puede encontrar sin problemas alrededor de los 1000 pesos 1200 yo ya tengo alrededor de un año con esta pieza y estoy contento la verdad es muy bueno no tengo el cisne vintage ni el español ni el francés ni el japonés no lo tengo pero opté por este porque me llamó mucho la atención todo el trasfondo que tiene la historia de estas piezas y me gustó así que aquí está amigos vale la pena contras pues tal vez detalles de pintura tal vez estos de los ojitos del cisne que parece que se pachequeó el pobrecito los los rasgos de las cejas azules del yoga pero pues ahí está armado amigos ahí está armado veanlo de cerca y se ve bastante bien a pesar de las cejas azules se ve bastante bien así que si si me preguntan vale la pena y es una muy buena pieza ya no armó el object para no hacer más largo este vídeo pero final de cuentas quería que ustedes lo vieran en vivo y en directo yo soy Marcos Pintor este es uno de mis monos Marcos y sus monos nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias